...de la provincia de Buenos Aires. ...de la provincia de Buenos Aires. En el tercer puesto, recibe la medalla de bronce 2009, Roberto Ortiz de Azul. En el segundo lugar, la medalla de plata 2009, para Pablo Cabrera de Mar del Plata. Y es el primer lugar, medalla dorada 2009, nuevo campeón provincial, Valerio Trolli de Ramallo. Fuerte aplauso para ellos. ...de la provincia de Buenos Aires.